Música Soy un guajiro de clase y raza, llevo en el arco la decisión De sacar la cara por mi patria, en cualquier parte hubo ocasión Mi tierra está frente al Mar Caribe, y yo nací en una población Que del general Uribe Uribe, lleva su nombre a muchos nombres Yo soy guajiro, compa, de raza grande, bailo, vivo, alegre, compa y valor Soy hombre grande, compa, soy responsable, soy estudiante y trabajador Como lo es, es Alfonso León Sánchez Música Porque el trabajo me arribo tarde, como el estudio y es mi intención Recompensar a mis pobres padres, con mi obediencia y reputación La gran evidencia que me dejaron, mis pobres padres en la honradez Que yo conservo en todos mis actos, con gran pureza y arte y ver Yo soy guajiro, compa, terraza grande, bailo, vivo, alegre, compa y valor Soy hombre grande, compa, soy responsable, soy estudiante y trabajador Música 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 Música